El cuadragli es un deporte que juega de cuatro personas. Cada jugador tiene un puntaje. Dependiendo de su capacidad, se le da un hándicap y el equipo tiene que sumar menos de 8 puntos entre los cuatro jugadores. Es un deporte de contacto, se juega una cancha de tamaño, una cancha de básquet y es un deporte que se divide en cuartos también como el básquet, en cuatro cuartos. Me gusta venir porque siempre he querido buscar un deporte de más de contacto. Había probado otro deporte como el básquet, veía que no me convenía. Tenía problemas con lanzar la del otro lado. Aparte de un juego de equipo y bueno, a mí me gustan los juegos de equipo. Y veo acá porque me gusta el esporte, me gusta el juego de comunidad y porque me divierto. Nuestro objetivo no solamente es el hecho de que ellos practiquen el deporte, sino encontrar su espacio dentro de la sociedad y que lo puedan hacer de una manera más activa y autónoma posible. Me encargo del tema de la difusión, todo lo que son las redes sociales, así que bueno, dando una mano desde donde se puede. Estamos iniciando recién el proyecto y estamos con muchas ganas. Pero bueno, hace un año que comenzamos jugar, jugar. Estamos recién ahora con un poquito más de jugadores que estamos empezando a hacer algo más bien específico del deporte. ¡Suscríbete al canal!